Muy buenos días a todos y a todas, mi nombre es María Cecilia Hernández, soy apoyo logístico para este proyecto PAC, Promoción Audiovisual Colombia, buenos días a quienes se conectan a esta hora en nuestro taller de guión citado para las 10 y 45 de la mañana, hoy tendremos pues un invitado muy especial, antes de presentarlo a mí me gustaría darle paso a la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos y asesora del Viceministro de Conectividad María Cecilia Londoño, quien quiere ofrecernos un saludo a todos y a todas las asistentes a esta sesión de guión, quisiera antes de eso María Cecilia, si me permites pedir autorización a todos los asistentes aquí para que quede pues grabado si es posible que nos permitan grabar la sesión, entonces les pido que por micrófono por el chat me regalen su autorización para eso. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias también por dejarme unos minuticos para hablar, gracias a todos ustedes por su participación, yo he intentado poderlos saludar en los diferentes espacios, esto es un, como ustedes lo saben, es un esfuerzo que hacemos desde el Ministerio TIC, es un proyecto del Ministerio TIC de Medios Públicos para poder llegar a ese pedazo o esa última milla que nos está faltando en el tema audiovisual, yo digo última cuando nos faltan muchas, pero digamos que estamos haciendo ese trabajo aquí, veo varios de los cuales ya los he saludado en otras oportunidades, aprovechen este espacio y pues darle las gracias a nuestro speaker Andrés, gracias por esta oportunidad, gracias por abrirnos tu conocimiento y poder que tengamos esa experiencia y conocer desde tu experiencia parte de lo que nos falta, que lo hemos visto con el equipo, que nos falta que es el tema de guión, es parte tan importante, pues tan importante no es la vital, pero sí nos han pedido bastante todo lo que es el tema de formación en guiones, entonces muchísimas gracias a ustedes y aprovechemos este espacio al máximo, mil gracias. Muchas gracias María Cecilia por tu saludo, yo quiero presentarles entonces a nuestro invitado Andrés Salgado, él es libretista y escritor, se desempeña como docente de talleres de escritura y guión audiovisual en varias universidades de Colombia, fue asesor creativo de la premiada serie web Deja Vu, coescribió Amor a Mil y La Jaula, hizo parte de los libretos de Juegos Prohibidos y Marido a Sueldo, escribió El Joe, La Leyenda y Celia para RCN en coproducción con Fox Telecolombia, para Telecaribe escribió la miniserie Déjala Morir, serie nominada a 17 categorías en los premios India Catalina, denme un segundito por acá que cada vez que entra alguien, me interrumpió un poquitico aquí la conexión, bueno, 17 categorías fue nominado en los premios India Catalina, llevándose 13 de ellas, en 2017 desarrolla para Telecet el argumento original de la serie La Reina del Flow, novela ganadora de los premios Emmy 2019, bueno, con esta hoja de vida y con Andrés Salgado los dejamos a todos y todas quienes están invitados en esta reunión, esperamos pues que construyamos este conocimiento conjunto, que aprovechemos mucho esta sesión que vamos a tener con nuestro invitado Andrés Salgado, y Andrés Salgado te damos entonces la bienvenida, mil gracias por aceptar esta invitación. Les agradezco muchísimo a ustedes, básicamente es un honor para mí que el Ministerio TIC haya pensado un poco en invitarme a compartir lo que humildemente he recorrido, creo que en medio de todo estoy encontrando personas que, con quien aquí veo que he caminado también buena parte de todo este trayecto que implica crear historias para televisión, con lo cual no solamente digamos, o estoy convencido de que cuando el docente o el speaker no es un alumno más, creo yo que fracasa en el intento, así que básicamente este es un proceso en donde yo simplemente compartiré algunos aspectos importantes que creo que valen la pena tener en cuenta y que de alguna forma condensan un poco lo que ha sido un recorrido que yo he hecho. Yo vengo de la televisión abierta, empecé digamos en un programa bastante antiguo que se llama De Pies a Cabeza. De Pies a Cabeza fue una historia en donde hoy en día el público, que los chicos que ven La Reina del Flow no tienen ni idea qué era en ese momento, pero de eso hace ya 26 años, entonces en mi carrera digamos, yo he ido viendo cómo han crecido las generaciones y además he visto cómo generaciones se han enganchado con otras cosas. Desde Pies a Cabeza hasta las últimas cosas, la televisión se ha transformado muchísimo y en este momento, desde hace un rato ya largo, estamos viviendo una de las grandes explosiones que hemos tenido y es todo el tema del streaming y las plataformas. Lo cual, creería yo que también es parte de un gran misterio. Yo creo que hay una cantidad de variables, creo que todavía las cosas no son tan claras, pero esto también ha hecho que empecemos a encontrar de alguna forma las vías para poder presentar algunas cosas. La intrusión, digamos, de las plataformas ha hecho tambalear un poco la industria tradicional. En algún momento se pensó, como todos sabemos, que la televisión como la conocemos, digamos, iba a desaparecer. Ha habido un gran golpe, es innegable, pero no ha desaparecido todavía y la televisión abierta parece ser que ha mantenido un territorio con una serie de códigos narrativos y de maneras de contar completamente distintas. Las plataformas, en cambio, se parecen un poco más a lo que a partir de la niña Emilia en el 2017 comenzó a entender el gobierno y la televisión regional, que es comprender que también a través de la ficción se puede crear una industria. Y aquí estamos parados. Yo creo que la niña Emilia abre una puerta que permite que el gobierno comprenda que los canales regionales, no por hacer dramatizados ni por hacer ficción, pierden calidad y dejan de generar esta identidad de país que necesitábamos. Al contrario, la ficción muestra claramente que es ahora cuando más se ha generado la identidad del país y es ahora cuando el público más está viendo los canales regionales. Además de eso, la niña Emilia abre una puerta también para que se sumen otros canales que sumen, de alguna manera, también más expresiones narrativas. Y eso también abre en Colombia un camino en el que también hemos transitado. El Mintic está generando todos los años sus concursos. Los canales regionales están abiertos, están abriendo proyectos especiales para ser dramatizados. En este momento, entonces, tendríamos hasta ahora estos tres caminos, la televisión abierta que sigue en lo suyo, las plataformas que siguen caminando y estos canales regionales que también están apostándole por la ficción. Esto es lo que nos convoca ahora. A mí me parece mentira, de verdad, que me parece mentira que en este momento estemos reunidos aquí en un evento que tenga que ver con los canales regionales, de alguna manera, y que se ha generado a partir del gobierno hablando de ficción, que era algo impensado. Y creo que hay que celebrarlo y por eso, me parece, lo hable lo que están haciendo y, de alguna manera, acepto encantado el hecho de estar aquí. Bueno, estaba en medio de todo este camino, estaba mirando un poco un artículo que salió no hace mucho tiempo. Es un artículo realmente reciente, por así decirlo, en donde se titula ¿Cómo encontrar la próxima joya entre más de mil ideas? Y es una entrevista que concedieron Marcelo Tamburri, que es el jefe de desarrollo de HBO Max América Latina y Miguel Salvat, que es productor ejecutivo de HBO Max España, en donde explican un poco las claves que buscan a la hora de embarcarse en el desarrollo de una idea. Básicamente, en la conferencia en la que hablaba Marcelo Tamburri y Miguel Salvat, se hablaba un poco sobre cuáles eran, qué es lo que verdaderamente las plataformas buscan. Al menos, qué es lo que HBO, que es una de las múltiples plataformas que existen en este momento, buscan a la hora de contar una historia. Hay un dato que yo no quiero dejar de lado y es que es verdaderamente impresionante y es que ambos reciben solamente en HBO más de mil ideas, proyectos y guiones. Es decir, son personas, solamente HBO recibe al año mil ideas, de las cuales, evidentemente, sólo saldrá quizás menos del 1%. De ahí me parece importante que nos detengamos y que pensemos y que reflexionemos la cantidad de competencia que tenemos. Las ideas todas están en el aire, las historias todas están en el aire, pero qué hace que mi historia verdaderamente tenga la capacidad de sobrevivir estas mil ideas que recibe una sola plataforma. Si multiplicamos eso por todas las demás plataformas que existen, estamos hablando de que la cantidad de ideas con las que yo, como creador, tengo que competir, son infinitas. Los canales nacionales también abren convocatorias. Estas series de largo aliento que llaman, estas superseries que también hablan otros canales, también reciben una cantidad de proyectos al año. Algunos canales tienen ya, hablo desde el punto de vista nacional, porque el espacio dentro de la televisión nacional o dentro de los canales de televisión abierta son espacios muy reducidos. Esos canales ya, algunos, uno escucha cuando le dicen este proyecto entraría para la parrilla de dentro de dos años. Es decir, tienen ya toda la programación dispuesta, alguna de ellas ya grabada, y de alguna forma están listos para cubrir el año que viene. Si eso pasa en la televisión, digamos, abierta, en la televisión tradicional, imagínense lo que está pasando entonces en las plataformas. La competencia ha aumentado, principalmente porque también acabamos de, o estamos terminando, digamos, de pasar lo que en este momento estaríamos considerando como esta gran pandemia, que lo que hizo fue encerrarnos a muchos de los integrantes de esta industria, no solamente guionistas, sino también directores, productores, actores, directores de todo tipo, vestuaristas, en fin, todos estos personajes que forman parte de la industria se encerraron durante meses, y evidentemente, sin nada que hacer, porque la industria se paró, también entraron a competir y a engrosar esa figura de escritores. Fue sorprendente para mí escuchar las llamadas telefónicas, los correos, los mensajes de amigos míos directores, amigos míos actores, amigos míos productores que me decían o que hablaban sobre que estaban trabajando en un guión, estaban trabajando en una serie. Con eso la multiplicación de las historias y de los proyectos están, yo creo que en este momento están en su etapa más fructífera y casi que saturada. Entonces, de alguna forma, esto también habría que agregársele a todo este movimiento en el que estamos. Pero volvamos un poco a la entrevista de Tamburri, en donde sinceramente deja claro, y estoy reproduciendo aquí un poco, que las ideas presentadas, para que las ideas presentadas tengan más probabilidades de éxito, deben cumplir al menos dos requisitos. Me parece importante estas dos enunciaciones de las que habla un poco Tamburri. Lo primero es, no solamente la idea es válida en sí misma, sino que es importante tener un proyecto detrás. Creo yo que ese es uno de los puntos importantes. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de un proyecto detrás? Bien, más adelante ahondaremos en eso. Y la segunda cosa de la que enfatiza fundamentalmente de Tamburri, es que deben ser presentadas con mucha brevedad. Al recibir mil y pico de proyectos al año, muchas ideas y proyectos se reciben. Él dice que las recibe, o proyectos que hay de 60 páginas. Entregan historias de 60 páginas, inclusive con el guión armado, con todo el diseño completo, es un proyecto de 60 páginas. Él dice que eso está muy bien y que por respeto ellos lo leen. Con todo el respeto yo me reservo mi apreciación. No sé hasta qué punto lo leen completamente. Bueno, pero digamos que creo en su palabra. Pero de alguna forma es incómodo para un productor, y él lo habla como uno de los miembros de este grupo de HDO Max que recibe historias. Es absolutamente incómodo recibir en primera instancia un proyecto de 60 páginas, o un proyecto muy grande, porque lleva mucho más tiempo, de acuerdo con sus palabras, y porque de alguna manera, si recibiera por lo menos dos páginas con una historia muy clara y con personajes principales claramente diseñados, esto le permitirá a él rápidamente tomar una decisión de si encaja o no con la estrategia que estamos hablando, que estamos llevando, dice él. Estas frases son oro puro y me parece importante ahora detenernos para tratar de ampliar algunas de las ideas que están implicadas en estas afirmaciones. Retomo. No ideas de 60 páginas ni proyectos de 60 páginas en una primera instancia. Para él es importante recibir al menos dos páginas, trabajar en dos páginas muy claras, que tenga claridad y eficacia en la historia y personajes principales perfectamente diseñados, que le permitan a él tomar la decisión de si encaja o no encaja con la estrategia. Me parece importante la palabra estrategia que está llevando en este momento la plataforma. Si el proyecto les interesa, obviamente él dice que no, no hay que tener dudas de que vamos a hacer más de 60 páginas de preguntas. Es un párrafo que resume un poco lo que podría ser el primer paso para entrar a empezar a pensar, digamos, en cómo diseñar los primeros pasos. Entonces, ahora yo diría, ¿qué es esto de tener un proyecto detrás de la idea? Él habla aquí sobre que todos tenemos una idea, todos podemos tener una idea, pero lo que ellos están buscando son proyectos, porque la idea, según él, es una parte pequeña. Él dice que llegar con una idea no significa que esa idea se pueda sostener durante 8 y 10 episodios. Es decir, una idea no sostiene 8 episodios, una idea no sostiene 10 episodios. Durante varias temporadas, la idea no puede sostener varias temporadas. El objetivo de ellos y el objetivo de nosotros como creadores debe estar puesto en esa persona, en ese creativo que les presente algo que tenga que ver más con un proyecto consolidado, con una historia definida, con personajes muy claros y con arcos dramáticos consistentes más allá que de una idea. Porque de otra manera es solamente un pedacito y es solamente el comienzo de un proceso. Ahí, digamos, creo yo que es importante que empecemos a extender y a tocar algunos puntos importantes. El proyecto, cuando Tamburri habla de proyecto, digamos, está desechando por completo ese primer paso que es una idea. Una idea puede partir de una pregunta con la que normalmente uno arranca y es el famoso what if, qué pasaría si, ¿no? Entonces, qué pasaría si de repente un hombre del común queda embarazado, digamos. Eso es una pregunta y hay una técnica que usamos las personas que armamos un banco de ideas, ¿no? Y que yo recomiendo, digamos, abran una carpeta con una cantidad de preguntas basadas en ese what if, qué pasaría si, y esa idea puede empezar a ser la semilla, como dice él, y como es realmente, la semilla de todo un proceso que va generando más preguntas y puede generar al final ese proyecto del que ellos están esperando. Ese proyecto, entonces, es un proyecto que tiene que tener, como dice él, una gran fuerza y capacidad para sostener 8 y 10 episodios. En ese punto de los episodios es importante también dejar claro que no todas las plataformas tienen, digamos, la capacidad para recibir o para producir ese número de episodios de 8, de 10, de 12. Nos hemos tenido que dar cuenta, y eso está pasando, como anteriormente se hablaba de temporadas más parecidas a lo que era la televisión por cable. Se armaban más proyectos que tenían en su primera temporada 20 o 22 episodios. Recuerden las primeras épocas del streaming, ¿no? Y ahora se ha pasado de proyectos que tienen 13 a proyectos que ya pasan a tener ni siquiera 8, sino ya empiezan a bajarse a 6 episodios. Cada vez más esa primera temporada se dispara desde un punto de vista mucho más concreto, mucho más compacto. Pongo el ejemplo de lo que va a producir próximamente Warner y es en su plataforma, que es la biopic de Miguel Bosé. Inicialmente, y estamos hablando de un proyecto de este tiempo en el que se está preparando, se está hablando de, se empezó hablando de 3 temporadas y en este momento, de 3 temporadas, de 12 o de 13 capítulos, y en este momento se está hablando de una sola de 6. O sea, cómo de alguna manera, en muy poco tiempo, el sistema de producción o el sistema de emisión cambió, pero en un suspiro. Y en esa medida, estos tiempos también generan una necesidad de adaptarnos a que la historia, que el proyecto que tengamos, tenga esa capacidad adaptable, maleable, de poderse acomodar a los cambios de alguna forma. Por otro lado, el proyecto, fíjense, ya no la idea, también pienso yo que tiene que acomodarse, no solamente a que puedan ser más o menos capítulos, dependiendo de lo que, de lo que, la estrategia que ellos estén desarrollando, eso es importante, sino que además tenga la capacidad de producirse en las necesidades o en los lugares o en las condiciones en las que ellos también lo piden. Porque esto me pasa, digamos, y les cuento un poco, estábamos, estamos ahora, estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con una historia que ocurría inicialmente en Barranquilla, en medio de los carnavales, y básicamente, pues en este momento apareció una posibilidad de que no se haga en Barranquilla, sino que la posibilidad es que se haga en una ciudad italiana. O sea, fíjense cómo todo de alguna forma cambia. A mí me genera en ese momento una gran pregunta, y es, ¿el proyecto se podría adaptar hasta allá? Bueno, pues básicamente, ahora viene un viaje de los productores para mirar realmente si eso puede encajar o no, y si de alguna manera es posible eso. ¿En qué terminará el proyecto? Ayer lo estaba conversando con el productor. O sea, ¿cómo terminará esto? ¿Qué pasará después del viaje a Italia? ¿Realmente esta historia terminará siendo la misma? ¿En qué terminará este proyecto que yo había creado? ¿O terminaré haciendo otro? Me hablaron de una guerra, de una cosa que tiene que ver con el Vaticano, con el Papa, con una guerra que hay ahí, entre unas familias de ese lugar, con unas tierras, y que qué tanto podríamos meter eso en el proyecto. Entonces, comienzo yo a ver que la idea original, el proyecto original, es un proyecto que, que se temeró todo el asunto, empieza a transformarse de una manera rarísima. Hay un... ¿Edna, Edna y Saura allá? Correcto. ¿Porque se le había abierto el micrófono? Y creo que, de alguna manera, eso genera en uno la necesidad de saber hasta qué momento lo voy a transformar. Hasta qué forma o hasta qué punto esto va a terminar transformándose en otra cosa. Ahí hay un dilema moral como creador. Y es, ¿realmente yo voy a transformarlo todo? ¿A cambiar la esencia de lo que verdaderamente yo quiero hacer? Es otra de las grandes preguntas que, en algún momento, esto también termina pasando. O sea, de alguna forma, ya no someterse a que el proyecto... ¡Ay, se pude a vos, tu empresa, te vas a funcionar! Hay una... Hay una... Sí, hay un... Hay un hacker ahí. Creo que hay una manera de ver cómo se puede transformar el proyecto entre ocho o seis o cuatro capítulos, pero también hasta qué punto la esencia del proyecto lo puedo llegar a transformar. Eso también es otra gran pregunta que debo hacer. Bien, sigamos un poco sobre esta gran entrevista que me parece que es absolutamente clara, ¿no? Dada por estos ejecutivos españoles y argentinos. Miren esta gran frase que yo creo... ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Hijate de puta! Creo que es un tema... Creo que son hackers portugués, se escuchó un poco el acento. Sí, eso estoy viendo. Eso pasa muchísimo. No tenemos la culpa de género, pero bueno. Igual la ignorancia... La ignorancia funciona muchísimo en este tipo de cosas. Básicamente, oigan esta frase que es interesante y es Este es un negocio en el que nadie tiene ni idea de qué va a funcionar o qué no, pero nadie lo reconoce. Quisiera repetirlo para que lo miremos un poco el asunto. Este es un negocio en el que nadie tiene ni idea de qué va a funcionar o qué no va a funcionar, pero nadie tiene la capacidad de reconocer eso. O sea, y ahí entramos dentro de una maraña bastante extraña y es... Nadie tiene la capacidad de decir, ni los productores, ni los dueños de la plataforma, nadie puede llegar a decir lo que es una verdad. Y es, nadie, no tenemos idea de cómo movernos y cómo esta idea puede crearse o no crearse o cómo este proyecto funcionará o no. La apuesta es una cosa a ciega y además genera una cantidad de... Además genera una cantidad de tendencias que van pegándose entre sí. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, en este momento el éxito que ha tenido el Juego del Calamar? Entonces, en este momento hay una tendencia clarísima sobre el tema de esta serie en Netflix. No sé si la han visto. Y ahora estoy completamente convencido de que toda la tendencia que viene va a moverse hacia ese lado. Pensando en replicar un poco el éxito de ese contenido que es un poco el Juego del Calamar. Esto también funciona así. Y vas a tener en algún momento que entender que a veces la idea que tienes o el proyecto que tienes muchas veces llega en un momento en que la tendencia ya pasó o todavía no le ha llegado el momento. Hay un punto también clave en el que creo yo que no podemos dejar de lado y es ¿cuál es la ventana adecuada para el proyecto? Toño García, el escritor, además de decir algo maravilloso y es nosotros los creativos tenemos que tener un cuero muy duro para que siempre nos digan que no. Lo normal en nuestro oficio es que nos digan que no. Miren la cantidad de ideas que hay, miren la cantidad de proyectos que llegan. Lo normal es que nos digan que no. Lo raro es que nos digan que sí. Lo raro es que la historia hace de alguna forma un pedazo, un filtro. Lo raro es que la historia llegue hacia otro filtro. Lo raro es que la historia pueda salir al aire. Eso es lo verdaderamente raro. Lo normal en este negocio es que nos digan que no. Y tenemos que estar preparados siempre para eso. A veces nos dicen que no, principalmente porque la historia pasó de moda. Nos dicen que no a veces porque la historia no está en el momento en el que deberíamos estar terminando. Y a veces nos dicen que no porque todavía de alguna manera no hemos encontrado o no encontramos la ventana adecuada. Hay esa estrategia que tienen las personas. ¡Ah, está! ¡No le dejen los micrófonos, no! Esa estrategia que tienen las personas. Perdón, Andrés, discúlpame. Yo quisiera proponerles que podamos crear de pronto otra sala. No sé si de pronto de Mintic nos lo permite en Magdalena. Que creemos otra sala, se las compartamos nuevamente, ya sea por correo o por chat, para que podamos hacer esta sesión de la manera más tranquila posible en Magdalena. ¡No te voy a dejar de la vida, hijo de puta! Sí, yo creo que sí. Hagamos la vida especial. Se llama maravilloso. Aparece como en Magdalena. ¿Hay una manera de bloquearla? Se llama maravilloso. Dice siembra que podríamos bloquearlo, pero sería maravilloso. Sí, espérame. A ver, no le llamamos mucho la atención saber qué tendrá esa persona en la cabeza. O sea, lo que pasa es que... ¿Cómo será su día? ¿Cómo será su...? ¿Cómo será su...? Entra y sale tan rápido que no nos está dando tiempo de bloquearla. Entra y sale muy rápido y no nos está dando tiempo. Entonces, mi propuesta, no sé, Gabriel, si estás por aquí... Uf, si a esa propuesta le suena que hagamos otra sala y la compartamos rápidamente por el chat. Sin problema. Magdalena, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Ya la voy a crear para compartirles. Listo, creémonos. El tema es que estos son boots automatizados y generalmente hackean el código de protección de Google, pero hagámoslo así. Enviemos, por favor, entonces al chat nuevamente el nuevo enlace y conectémonos todos por esa cuenta. Vale, nos vemos entonces. Gracias a todos. Andrés, Andrés, cabrón, Andrés. ¿Qué es esto, por vos? ¿Qué es esto, por vos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por vos? ¿Qué es esto, por vos? Gracias.